Para nosotros los Emberá, las tortugas le dan el ritmo a la música. Hola Mapamundi, nos encontramos aquí a punto de arrancar a una comunidad Emberá. Nos encontramos a las orillas del río Chagres. Justo a nuestras espaldas están las canoas que les llaman piraguas que nos llevarán hasta esta comunidad. Nosotros estamos mega emocionados porque es primera vez que vamos, así que estamos listos para vivir esta bellísima experiencia. Así que sin más, sigan el mapa y acompáñennos en esta gran aventura. Para ir desde la ciudad de Panamá, debes dirigirte al Parque Nacional Chagres. Te aconsejamos colocar en Google Maps o Waze la ubicación Puerto Corutú, en donde dejarás tu vehículo e iniciarás la aventura. Acá hay cuatro aldeas en la región del Chagres, el agua La Juela, río Arriba, la Pararapuru, la Tusipono, la que vamos que se llama Purubiaquirú y la última que se llama Enveradrua. Ahorita vamos a la tercera aldea que se llama Purubiaquirú, que esta aldea tiene como más o menos tres años de haberse formado. Y bueno, es una hermosa comunidad que ahorita van a ver cómo es la aldea. La navegación en el río Chagres hasta la aldea Purubiaquirú es de unos 30 minutos. En el recorrido se pueden apreciar hermosas vistas, se respira un aire fresco, el contacto con la naturaleza no tiene precio, y durante todo el trayecto no encontramos nada de basura. Y además, nuestro guía nos comentó que los mejores meses para hacer esta visita es de diciembre a abril. Y con una rumba en Verad, nos reciben. Los enveras son buenos escalando. Yo soy el presidente local de la comunidad. Purubiaquirú nos estaban diciendo que significa pueblo bonito. Pueblo bonito o comunidad bonita. Así que, amigos, muy contentos, muy contentos por la visita. Y bueno, siéntense en casa, siéntense cómodos. ¿Tu esposa? Sí, mi esposa. ¿Qué tal? Un placer, también igual. Gracias, es un honor. Nos encanta, muy bonito. Sí, verdad. Y se respira aire fresco. Bueno, aquí nosotros estamos en medio de esta naturaleza de manera natural. Es un privilegio, de verdad. Claro, muy encantado de nosotros vivir aquí. La ciudad para nosotros es algo incómodo. Bueno, cuando hablamos de la ciudad, nos sentimos como que estamos encerrados. Es un dolor de cabeza ahí. Es un dolor de cabeza para los niños. Tanto, bueno, ahora los enveras, por cultura, nos gusta estar así en el río. Claro. Y es una vida que ya viene de nuestro abuelo, de nuestro bisabuelo, ¿verdad? Y es por eso que ustedes pueden ver en cada lugar del Darién, ¿verdad? Los enveras, solo los enveras, ¿verdad? Les gusta vivir a la orilla de los ríos. Ahora, con esta pandemia nosotros hemos tenido grandes daños, ¿verdad? Económico. ¿Por qué? Porque sabemos que no solamente en Panamá, sino a nivel mundial, ¿verdad? Sí. Que la economía ha bajado bastante. Ahora, nosotros que dependíamos del turismo, también hemos estado golpeados. ¿Por qué? Porque no tenemos ingresos, ¿verdad? Tenemos ingresos. Y hemos estado aquí luchando de cómo sobrevivir. Y nosotros decimos que los vividores viejos, ¿verdad? Que nosotros decimos que los guadarres viejos, que han venido por primera vez, sabemos cómo nosotros sobrevivir. Porque antes de que viniera el turismo aquí, nosotros dependíamos de otros, de nuestra actividad. Claro, la caza, la pesca. La caza, la pesca, la agricultura. Nos gusta sembrar los plátanos. Mira, este es el plátano. Yo sé que ustedes lo conocen también, ¿verdad? Pero hoy lo vamos a ver cómo se produce el plátano, ¿verdad? También tenemos las yucas. ¿Qué tipo de tinta es la que usan? Es una fruta que se llama jagua. Jagua. Lo sacan de la semilla. Sí. Se raya, así como el coco. Se exprime el jugo y se deja media hora en el sol. Bueno, aquí vamos a comer un pescadito, una tilapia, que nos acaban de dar acá nuestros amigos en veraz, con patacón. Y fíjense que todo reciclado, súper sustentable, con la misma hoja del vijado, ¿verdad? Que vimos allá antes. Sí, sí, tenemos muchas ganas de probarlo y creo que se ve, huele rico y se ve rico. A ver el patacón. Rico, tostadito. Gravio, pruébalo. Tengo que hacer un perro. Vamos a ver el pescadito. Buenísimo. Un poquito espinoso, pero riquísimo. Gravio, ¿te gusta el patacón? ¿Qué tal? Amigo, tengo buen provecho. Gracias. Gracias. Ya terminamos de comer, estaba riquísimo. Y nos colocan, para lavarnos las manos, agua con hojas de albahaca en un recipiente. Miren qué bonito. Y esto lo hacen para que se nos quite de las manos el olor a pescado. Y de verdad que la sensación también es rica, porque sientes como que te estás lavando bien las manos. Me encanta. La familia tiene su cocina, pero aquí cocinamos para los visitantes. Bueno, aquí vamos a volar a Mapis, a ver qué toma sacamos de acá, de la aldea. Así que bueno, sigan el mapa Mapamundis y si no se han suscrito al canal, los invitamos ya a suscribirse al canal, activar la campanita y por supuesto compartirlo para que esta comunidad de Mapamundis siga creciendo cada día. Vamos a ver qué imágenes sacamos con Mapis. Desde la cancha recreativa que está en construcción, nuestros pequeños amigos en Verá se nos unieron para saludar a todos los Mapamundis. Bueno, aquí están estas hermosas artesanías hechas acá mismo por los en Verá y podemos ver que trabajan diferentes tipos de artesanías, todas muy bonitas, tejidos, también tallados. También estos acá que le dicen Shakiras, todo está muy pero muy bonito lo que hacen. Ahora vamos a presenciar músicas tradicionales en Verá, donde los instrumentos son instrumentos tradicionales, hechos por ellos mismos. Vamos a presentar el primer instrumento, es la flauta, hecha de bambú, el artista se llama Kimi, la cáscara de una tortuga. Para nosotros en Verá la tortuga le da el ritmo a la música. Verá la tortuga le da el ritmo, el artista se llama Kimi, la cáscara de una tortuga. Luego de toda esta intensa jornada de música y baile nos merecíamos un rico baño y allí en la ladera de la aldea estaba el río Chagres esperándonos. Así que sin dudarlo nos zambullimos en sus deliciosas aguas. ¿Cuál es su nombre y qué le ha parecido la visita aquí a la comarca en Verá? Mi nombre es Flavia Cosarelli, es la primera vez que vengo a esta comunidad maravillosa en la cuenca del río Chagres. Hemos pasado una experiencia única porque no hay nada como los indígenas originarios para contar la historia de un país, de una raza, de una cultura. Y ellos tienen tanto por contar y tanto por ofrecer que la misma naturaleza quita el aliento. Pero al escucharlos, al verlos bailar, al ver cómo entre ellos conviven, tienen su cultura resguardada y sobre todo la comparten con la gente, con los turistas que somos nosotros, la realidad es que ya pocos reductos en el mundo quedan como estos. Y bueno, pelear todo el tiempo con que el mundo estalla afuera, del otro lado del río, donde hay muchas cosas maravillosas que podrían ser para ellos. Pero no, ellos quieren seguir conservando su cultura y yo creo que todos los que queremos el turismo sostenible, tenemos que empezar a buscar para ayudar, para que esa huella de nosotros como turistas, redunde en beneficio para las comunidades que tratan de sobrevivir por encima de todo lo que está pasando en el mundo. Gracias, qué buenas palabras, muchísimas gracias. Con gusto. Y también aprovechamos la ocasión para hacer unos ricos clavados. Hola amigos, y aquí donde empezó esta aventura casi estamos por finalizar, porque todo lo bueno tiene su final. Y se estarán preguntando cuál es el costo de este tour. Bueno, a nosotros nos costó 55 dólares a cada adulto y Flavio, por ser niño, no pagó. El tour incluye todo, incluye el almuerzo, el recorrido, ida y vuelta, que es como media hora aproximadamente, hasta la comunidad Emberá. Y puedes dejar tu vehículo aquí en el puerto que va a estar súper seguro. Panamá es un país de sorpresas. En la profundidad de la selva se encuentran estas comunidades y de verdad que son personas muy amables. Es una experiencia ver de cerca sus costumbres, sus tradiciones, su cultura, su música, sus bailes, su gastronomía. Sin duda es una experiencia maravillosa y bueno, la comunidad que nos tocó tiene un río maravilloso. Flavio no quería salir del río, la pasó genial y de verdad que es un paseo 100% recomendado. Así es, y bueno, ahora nos toca regresar a nuestra casa y es como una hora aproximadamente del recorrido hasta la ciudad de Panamá en vehículo. También te recomendamos que sigas este canal, te suscribas, actives la campanita para que no te pierdas ninguna aventura y por supuesto compártelo para que esta comunidad de Mapamundis siga creciendo cada día. También puedes dejarnos en los comentarios que te ha parecido esta experiencia y cuál fue tu parte favorita. También te invitamos a seguirnos en Instagram a través de arroba los mapamundis y nuestros Instagram personales. Arroba paola tamayo oficial. Y arroba Fabián Flamenco. No nos queda más que despedirnos y hasta una próxima aventura. ¡Mapamundis!